Hola amigos bienvenidos a una nueva partida con nuestro querido ajedrez estamos en Pasadena en el año 1932 y Alekine en esta versión conducía las piezas blancas jugaba contra un jugador llamado Adolfine veremos una partida en la cual es bien verdad que el jugador blanco no juega muy bien pero se trata de ver una bonita obstrucción que se da en esta partida y de ella podemos aprender bastantes cosas también es cierto que Alekine, conductor de las piezas negras entrega un peón a cambio de un mejor desarrollo y eso permite el ataque al rey que está en el centro y debido a esta obstrucción gana rápida y efectivamente la partida la partida es una mezcla entre un gambito escocés y una apertura ponciani y comenzó con e4, e5, caballo f3, caballo c6 c3 jugó aquí el jugador blanco y rápidamente Alekine contraatacó el centro con d5, dama a4 jugó el jugador blanco y caballo f6 otra jugada de desarrollo de Alekine aquí el jugador blanco capturó caballo por e5 y Alekine no captura ese caballo porque evidentemente no puede porque está el rey clavado por la dama y lo que hace es desarrollar otra pieza no le importa tener ataque lo que Alekine pretende es desarrollarse bien aquí caballo por c6 hizo el jugador blanco y Alekine recapturó con b por c6 le había doblado un peón parecía que la estructura no parece sino de hecho está mucho mejor la estructura del peón blanco pero Alekine ya vemos como tiene un mejor desarrollo e5 hizo aquí el jugador blanco para tratar de cuando coman este peón porque ahora evidentemente está amenazando con un doble a alfil y caballo cuando coman pues podrán amenazar al alfil y ganar un tiempo aquí Alekine capturó y d4 del jugador blanco amenazando al alfil que se fue a d3 otra vez perdona d6 aquí el jugador blanco que vio la oportunidad de comerse este peón de capturarlo se lo zampó tranquilamente y Alekine evidentemente está amenazada a la torre por la dama lo que hizo es desarrollar el otro alfil atacando a la dama y defendiendo con su dama a la misma vez a esa torre la dama la llevó el jugador blanco a 6 mirad que ya ha hecho varios movimientos de dama si es verdad que se ha comido un peón aquí en este momento se enrocó Alekine y mirad la posición que vemos el rey de las blancas en el centro muy buen desarrollo de Alekine se ha enrocado tiene todas las piezas menores tanto los alfiles como el caballo ya desarrollados preparados para el ataque también por la columna al rey blanco y vemos como las blancas sí que tienen un peón tienen una buena estructura pero eso no es suficiente puesto que todas las piezas están sin desarrollar todavía y el enroque el blanco permanece inoperativo ahora el jugador blanco ya intentó hacer alfile 2 para proceder a su enroque Alekine movió la torre a la columna abierta y aquí era el momento de enrocarse el blanco evidentemente pero no lo hizo y lo que hizo es desarrollar una pieza desarrolló esa pieza con caballo de 2 y Alekine puso la torre en B8 para dominar también la columna para cuando saliese el alfil si es que salía pues tener presión sobre el peón de B2 vemos como Alekine aparte de todo el desarrollo tiene las torres ya en las columnas tanto en la columna abierta E como en la columna semiabierta B aquí el jugador blanco otra vez tenía la oportunidad de enrocarse pero no lo hizo y hizo A4 no se sabe muy bien con qué intención lo más seguro que la de expandirse en el flanco de dama con los peones pero es que ahora Alekine ya viene con la dama dama E7 atacando al alfil que está defendido por la dama y por el rey pero ya lo atacan dos piezas por lo tanto el jugador blanco aquí ya tiene un problema la idea del jugador blanco de cómo defenderse ante esta amenaza fue hacer caballo F1 tremendo error para luego caballo E3 y se habrían acabado sus problemas si pudiese conseguir esta jugada y llevar el caballo a E3 quizá esa fue su idea pero Alekine lo castiga rápidamente cuando hace caballo F1 y lo que hizo es una grandísima jugada aquí Alekine a ver si sois capaces de encontrarla ese alfil está atacado dos veces lo defiende rey y dama y podéis parar el vídeo un momento e intentar adivinar esta jugada que hizo Alekine que nos enseñará cómo se hace una obstrucción hizo alfil B5 mira este alfil está atacado por el peón y en este momento las blancas se rindieron puesto que este alfil que está protegiendo al rey está atacado tres veces por dama y torre y evidentemente no se puede parar ya al jugador blanco no le ha dado tiempo a hacer caballo tres puesto que tiene amenazada también la dama y no se puede hacer esa jugada si alfil es tres cae la dama evidentemente si capturan el alfil cae la dama también o sea que no se puede capturar y si capturan el alfil con el peón de la columna lo que hacen es que su propio peón obstruye a la dama la defensa de ese alfil queda desprotegido y viene dama e2 jaque mate de alequine bien amigos si os ha gustado este vídeo darle me gusta os podéis pasar por la tienda también y comprar un tablerillo de ajedrez que ahora ya hay algunos que están muy bien de precio y sin nada más nos vemos en el siguiente vídeo un saludo para todos amigos un saludo